Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías las imágenes del recinto de tus cobayas y quieres que yo reaccione en próximos videos, les voy a estar dejando mi correo electrónico en esta esquina para que me envíen sus imágenes y yo estar reaccionando próximamente al recinto de sus cobayas. Les recuerdo que con este tipo de videos no busco atacar a nadie ni crear conflicto entre ustedes y yo, solamente quiero generar una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus cuyos, cobayas. Así que sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Bien, aquí tengo a Yurli, me comentan que es macho, tiene año y medio, no sé de quién es esta cobayita, porque no sé el nombre de la personita que me envía las imágenes, pero me comentan que solo tiene a Yurli y que no tiene compañía, ¿ok? Ha pensado en adoptar a otra cobayita para que tenga compañía. Y me ve desde Chile, así que saludos hasta Chile, también me decía que en Chile ahora mismo es verano. Bueno, vamos a ver, este pienso es muy bueno, es de gama alta. Yo utilizo de este justamente para darles a hacer ese yacoco. Les encanta, realmente no les dura mucho el pienso, porque les gusta, ¿no? O sea, les pongo la porción y no les dura. Pero bueno, muy bien, este pienso es de gama alta, como ya lo hemos dicho. Les dejo por acá el unboxing, por si ustedes están pensando en qué pienso darles a sus cobayas, esta es una muy buena opción, es de la marca de Oxford. Les recuerdo que yo soy muy, muy fan de estos productos y no hay patrocinio ni nada así por el estilo, simplemente soy fan de estos productos por la calidad y precio, además de que, bueno, considero que tiene muy buenos productos para estos roedores. Vamos a ver la siguiente imagen. ¡Ay, qué tierno! Me parece que es un consentido, me parece que está muy consentida esta cobayita, porque, a ver, estoy viendo cómo se encuentra, además de que su carita me lo dice todo, me dice que está muy feliz, que está muy tranquilo, que es el princeso de la casa. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Este, es una cobaya muy linda, la verdad es que sí, es de pelo largo, habrá que cepillarle su pelito, recuérdenlo una, dos, tres veces por semana, está bien. Ahí escurre platos, es muy suave el escurre platos y filtra la orina, viene bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Está en una habitación, lo que quiere decir que, no está como expuesto a las corrientes de aire, tampoco está expuesto a que algún animal callejero o del mismo vecindario pudiera hacerle daño. Está muy bien. La bola de heno funciona como cuite, como enero también, está bien, y qué bueno que esté de fácil acceso, porque luego, yo he visto personas que compran estas bolas de metal para rellenarlas de heno o de algunas verduras y las ponen hasta arriba donde la cobaya ni siquiera las va a alcanzar. Obviamente, pues así no se recomienda su uso, porque después decimos, esta bola de metal no funciona. Pero no es que no funcione, sino que la estamos poniendo muy arriba y obviamente la cobaya no la va a alcanzar y la va a omitir. Ahora, la bandeja de higiene está de este lado. Fíjense que con las cobayas es difícil hacer que hagan sus heces en el mismo sitio. O sea, va a haber popos por todas partes, va a haber orina por todas partes, no controlan muy bien el tema de orinar en un mismo lugar. Digamos que no controlan bien sus esfínteres, prefieren estar orinando donde les dé la necesidad en ese momento. Así que bueno, el bebedero está bien, es un bebedero para cobayas. Aquí le ponemos el pienso y el tema de adoptar otra cobaya. No sé cómo se haya adaptado ya a Jorley, pero a veces, si una cobaya ha estado en solitario la mayor parte de su vida, y de repente integramos a otra, puede sentirse invadido. Obviamente no es el caso de todas, a las cobayas les encanta estar en compañía, son animales sociables, mínimo lo ideal es tener, mínimo es tener dos. Lo ideal sería tener grupos grandes, de cobayas, porque ellas sí son sociables, son gregarios, pero a veces, y me lo han contado muchas personas y yo también sé de personas muy llegadas a mí, que tienen cuyos, bueno, por lo menos uno, siempre han tenido uno, cuando quieren adoptar a otro, lo intentan y terminan y buscándole a una persona que adopte a la segunda cobaya, o a veces sí la dejan, pero las dejan separadas y ese no era el punto, el punto era que estuvieran juntas, pero a veces no se puede, simplemente no son compatibles y para tener esa suerte de que dos cobayas sean compatibles puede ser un poco difícil, luego no se llevan bien, se muerden, se atacan, no se toleran, son incompatibles, entonces, pues pasa de todo, no sé cómo Julie sea, si sea feliz, yo creo que sí, yo lo veo muy feliz, que se esté adaptando, que le dé mucha compañía, que esté en un sitio donde siempre esté concurrido, donde siempre lo vean, pues habrá que valorarlo, ok, pero si quieren adoptar a otra cobaya está bien, simplemente que habrá que seguir algunos pasos para la integración de nuevas cobayas al recinto que ya tenemos para que no se lleven mal y que se lleven bien y que puedan estar acompañadas de otra cobayita, ay mira dice, warning, guinea pig son, ay qué lindo, me gusta, estos letreros yo también los he visto, son muy tiernos como para decorar y darle una apariencia bastante bonita al terrario, viene bien, de hecho he visto otros que tienen aquí la carita de los guineos, es que también les digo yo así de cariño, les digo guineos a mis guineas, pero bueno, este, es muy bonito el recinto, está muy limpio, estás utilizando manta polar, espero que abajo haya algún empapador, vamos a ver la siguiente, vean, vean ese copete, qué lindo, eh, tiene por acá un juguetito, habrá que ver que sea cuerda natural, ok, que no sea cuerda formada de hilos y de estambres, que sea cuerda natural de alguna fibra, y pues bueno, eso, que la madera también sea adecuada, ahora, faltan colchoncitos, si te recomiendo hacerle un colchoncito más, creo que ahí hay uno, pero agregarle otro aquí en la parte de abajo, para si quiere dormir arriba o quiere dormir abajo, pues haya colchoncitos donde se pueda quedar, faltan eneras, te recomiendo tener por lo menos una o dos, si ya tú quieres tener dos, para no estar rellenando a cada rato la misma enera, puedes tener dos, si te recomiendo porque así mantiene el heno más, más limpio y le cabe más que a esta bola de metal, ok, el heno no se ve seco, se ve verde hasta cierto punto, entonces está bien, pero si pudieras conseguir un heno más verde y más fresco estaría muchísimo mejor y de fibras más largas también estaría muy bien, vean esos bigotes tan bonitos, vamos a ver la siguiente imagen, si, si tiene un colchoncito en la parte de arriba, si pudieras hacer uno más o comprar otro más como tú quieras, para ponerlo en la parte de abajo quedaría mejor, puedes hacer algunos túneles, algunos juguetes, colocarle alguna pelotita para cobayas, aquí en el canal ya hemos hecho pelotas para cobayas, así que pueden ver esos videos, están aquí en el canal, así que bueno, está muy bien, esta cosita es como para cuando hace mucho calor, las cobayas aquí se recuestan, es un fresco, este material es muy fresco, vamos a ver, entonces, este comedero siento que es solo para el pienso, no sé si tengas otro comedero más para las verduras o frutas, que es lo que te recomiendo, así que bueno, me pasan las imágenes de Daniel, de su cobaya Tony, me pregunta que qué más le puede agregar a su cobayita, vamos a ver, aquí han improvisado bastante bien con unas rejillas de plástico para hacer un terrario para una cobaya, quedó muy bien, el pienso te recomiendo darlo en menor cantidad, esto es muchísimo para una cobaya, lo que va a preferir comer va a ser esto y después el heno y debería de ser al revés, entonces, de esta cantidad para una cobaya debe de ser de una o dos cucharadas tamaño cafetero por día para una cobaya, ahora, la enera, la enera la veo muy cerrada por los lados, te recomiendo hacer una enera que esté abierta porque luego las cobayas pudieran, bueno, tu cobaya Tony pudiera no estar comiendo heno, habrá que ver qué tipo de heno es, ok, te recomiendo uno pues de gama un poco más alta, media, alta, vamos a ver, hay imanta polar, se ve limpio todo, se ve seco también que es lo que también importa, arriba está su escondite, las guaridas para que ellas se refugien, está bien, no sé si tienes a Tony en el patio, pero si está en el patio te recomiendo que esté dentro de casa, ok, se ve limpio, les decía, se ve seco, improvisa está bastante bien, o sea, este lugar es apto, pero abajo te recomiendo poner una placa ya sea de coroplast o algo que sea durito y resistente para que tu cobaya no se esté lastimando sus patitas con la rejilla que pueda llegar a quedar en el suelo, ok, a veces es muy bromosa, lastima mucho las patitas de las cobayas, lo ideal es colocar una placa de mica, de plástico, lo que sea, aquí abajo para proteger sus patitas y que no se vaya a lastimar, el escondite con pelitos de paleta está bien, si pudieras agregar algunos colgantes también estaría muy bien, ok, algunas pelotitas, más colchones, aquí abajo puedes agregar una hamaca, un colchón para que tu cobaya si quiere estar en el escondite que es más cerrado lo haga, pero si hace calor pueda salirse a recostar en una donita, en un colchoncito que le tengas aquí abajo estaría muy bien, vamos a ver la siguiente, los escondites así medio oscuros también les gustan las cobayas de esta seguridad, así que eso está muy bien, creo que no está en un patio, ya estoy viendo que está como en una habitación, está muy bien, si no está en un patio está muy bien, aquí supongo que da las verduras o las ensaladas, también eso está bastante bien, el bebedero sí te recomiendo cambiarlo, este espero para, perdón, pero es que todavía sigo un poquito malita del resfriado, todavía mi voz todavía no es como es normalmente, pero bueno, evitamos eso, vamos a seguir, les decía, el tema del bebedero es muy pequeño, te recomiendo un bebedero más grande, este es como para hamsters, para roedores más chiquitos, te recomiendo un bebedero para conejos o cobayas, la boquilla es más grande y les cabe muchísima más agua, ¿por qué? porque las cobayas son roedores más grandes y las cobayas sí beben más agua que un hámster, las cobayas porque comen heno, pues el heno es muy sequito, les provoca sed, entonces, por esa razón beben más aguita, así que bueno, es muy bonita Tony, es color blanco con negro, me encanta, vamos a ver si tengo más, vean, este es el escondita que improvisaron aquí, se ve bastante acogedor, yo creo que sí le gusta estar ahí a Tony, pero bueno, sí te recomiendo hacer todos estos cambios para que Tony esté mejor, y bueno, hemos llegado al final de esta video reacción, espero que te haya gustado mucho, después sí puedes dejar un me gusta, recuerda suscribirte si es que aún no lo estás, así que bueno, vamos a por esos 70 mil suscriptores, y bueno, sin más que decir, recuerda que ayúdse el exín y que nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Chao! ¡Gracias!